Cada 20 de noviembre recordamos la heroica batalla que ofrecieron los criollos en la Vuelta de Obligado para detener la invasión de Gran Bretaña y Francia que amenazaba nuestra soberanía sobre uno de nuestros ríos más importantes y sobre una parte de nuestro territorio. Es importante el reconocimiento de esta hazaña heroica para fortalecer nuestro amor hacia la patria y para recordarnos que ésta se hizo y se hace con amor, coraje y esfuerzo. Hoy en día sabemos que nuestra soberanía es mucho más que la defensa de nuestro territorio. Es algo que se debe defender desde distintos ámbitos, en lo económico, en el manejo de nuestras riquezas naturales, en el plano político, al elegir nuestras autoridades, en lo social, fortaleciendo el patriotismo, dignidad e igualdad. En lo cultural, valorando nuestras raíces y nuestros talentos nacionales y defendiendo el acceso a la educación de todos los ciudadanos argentinos. Esta idea más amplia de soberanía, que indica que un país es soberano cuando toma decisiones libremente en todos los planos, nos convierte en protagonistas y responsables de la soberanía argentina. Nos exige a cada uno de nosotros que desde nuestro lugar, alumnos, profesores, trabajadores, miembros de las familias, nos esforcemos día a día en aquello que hacemos, teniendo siempre presente el coraje de los valientes que lucharon en ese suceso histórico el 20 de noviembre de 1845 y la voluntad de quienes dieron su vida por nuestra patria. La patria necesita de nuestras acciones para alcanzar la paz, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Solo de ese modo lograremos una Argentina mejor. El reconocimiento de esta hazaña histórica debe fortalecer nuestro espíritu nacional y hacernos recordar que la soberanía de nuestra patria se sostuvo y se sostiene día a día con esfuerzo, coraje y patriotismo. Los invito a aprender cada día más porque la soberanía que se percibe en el conjunto nace con la actitud de cada uno de nosotros siempre que tienda a nuestra autonomía como persona para que se refleje en nuestra autonomía como país.